Saludos cordiales para todos nuestros amigos en el canal de Trujigol, no olviden suscribirse a mi canal de YouTube, activa la campanita en Instagram, sígueme como arroba de JTrujigol Vamos a hablar de la previa Deportivo Cali Alianza Petrolera mañana duro partido, 4 y 10 de la tarde Pero antes, quiero hablar de una entrevista que hizo hoy, más adelante la voy a subir a mi canal de YouTube para que estén pendientes En una entrevista que le hicieron al señor Carlos El Puche González, Carlos González, Puche González Director de AcolFoodPro, oiga que señor tan tóxico, tan venenoso, no entiendo cuáles son sus ganas Yo sé que usted representa a los jugadores colombianos en AcolFoodPro, pero ¿cuáles son sus ganas de ver al equipo desaparecer? ¿Cuáles son sus ganas de que el equipo pierda el reconocimiento deportivo ante Cold Deportes? Señor, deje que los directivos del Cali, el presidente Luis Fernando Mena está gestionando para pagarle a los jugadores En una entrevista que dio hace poquito Mantilla, dio a conocer de que el equipo le había abonado una parte de su sueldo Están consiguiendo la otra parte, pero sale diciendo que el Deportivo Cali es el único equipo que está adeudando a los jugadores Hasta el momento que no conoce ni otro equipo que tenga ese tipo de deudas Es un comentario venenoso, listo, es verdad Pero usted no se imagina el esfuerzo tan grande que hacen socios, que hacen directivos, perdón Entre su mando liderado por Luis Fernando Mena, de conseguir esa plata Y la va a conseguir, se le va a pagar Pero deje crear cizaña, deje crear veneno ¿Cuáles son sus ganas? Responde a la desechada del Deportivo Cali ¿Cuáles son sus ganas de ver al equipo Deportivo Cali desaparecer como lo hizo con el Cúcuta Deportivo? No señor, respete el Deportivo Cali Una institución grande Está haciendo muchos esfuerzos Pero ese señor hace si no meter cizaña en las entrevistas Con unas ganas pero impresionantes De que con el deporte le quite el reconocimiento del Cali para todo el mundo caerle Y así desaparecer Porque eso es lo que quiere Que el Cali pierda el reconocimiento deportivo Y hace lo mismo que pasó con el Cúcuta Deportivo Pero yo le pienso, yo le quiero preguntar a los jugadores del Cali Dejen eso quieto hermano Dejen de envenenar a ese señor Carlos Pucho González El Cali le va a cumplir con su dinero El Cali está gestionando Si el Cali desaparece hoy Ustedes van a quedar sin ritmo Sin poder jugar Hasta que inicie el nuevo torneo del próximo semestre Julio, agosto más o menos Entonces Una cosa es lo que dice ese señor a través de las entrevistas Ya voy a subir la entrevista para que estén pendientes y la escuchen La oigan Y otra cosa es lo que está gestionando el equipo deportivo Cali Con esfuerzos Con propio bolsillo El propio plata del presidente de Luis Fernando Mendovena Pagando sueldos Tratando de conseguir la quincena de los jugadores Lo dijo Mantilla El Cali ya le respondió con una parte Está tranquilo, ya pudo llenar su nevera Entonces Deje de meter tanta cizaña, tanto veneno Señor Carlos González El Puche Director de Acol Food Pro Llegó a Cali Antójate Tortas y coques Mi pecadito repostería Coques de café Coques de maracuyá Tortas de zapallo Torta de café Haz tu pedido el día de las madres Al 321-637-8123 321-637-8123 Los atiende Michelle Correa Bueno, partido 4 y 10 de la tarde mañana En el estadio De Alianza Petrolera Vamos a hablar de los jugadores convocados Para el partido Que es un partido muy importante Mañana hay que ganarlo Sea como sea Aunque si es un empate No sería nada mal El partido es muy complicado Es difícil En un estadio En un terreno Es muy caliente Y este equipo de Alianza Petrolera Está jugando muy bien En su casa Jugadores convocados para mañana Kevin Dawson Johan Guales Aldair Gutiérrez Germán Mera Jefferson Díaz Kevin Saucedo Brian Montaño Enrique Camargo Fabri Castro Kevin Salazar Steven Cortés Andrés Arroyo Kevin Velasco John Vásquez Daniel Mantilla Juan José Córdoba Kevin Viveros Y Gustavo Ramírez Mañana lo más seguro Es que Aldair Gutiérrez Va como titular Mina está en la selección Colombia Fue convocado Al microciclo Del señor Cárdenas No hay a quien más poner Me imagino que va a jugar El resto del equipo Debe ser tal cual El que jugó Y el que le ganó A la Unión Magdalena Con Kevin Dawson Con el jugador Mera Y el jugador Jefferson Díaz Con Montaño Y con Aldair Gutiérrez No hay más En la mitad de la cancha Jugar con Camargo Y con el jugador Kevin Salazar Y me arriesgaría Jugar con Fabri Castro En el medio campo Estaría con Mantilla John Vásquez A Kevin Velasco Lo dejó para el segundo tiempo Y arriba A Kevin Vivero Sería la posible nómina Del Deportivo Cali Para mañana enfrentar A las 4 y 10 de la tarde Al equipo Alianza Petroela Por la quinta La fecha número 15 De la Liga Profesional Colombiana Soy Trujillo No olviden suscribirse A mi canal de YouTube Activa la campanita Y señor Carlos González Puche De ser tan intenso Un abrazo para todos Comparte este video Y sígueme en Instagram Como arroba JTrujillo Chao Llegó a Cali Antójate Tortas y coques Mi pecadito repostería Cockeys de café Cockeys de maracuyá Tortas de zapallo Torta de café Haz tu pedido El Día de las Madres Al 321-637-8123 321-637-8123 Los atiende Michel Correa Michel Correa Son mi vida Mi pasión Te llevo en el corazón No puedo vivir sin vos Oh 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 ¡Suscríbete al canal!